Sí, primero que nada, no es una peluca, pero pueden ver que tengo poco cabello, así que ahí está. Hola a todos, bienvenidos a Morphocomics, bienvenidos a la primer vídeo reacción del canal, segunda técnicamente, pero bueno, la otra ya la había borrado, así que no tiene sentido el por qué contarla. Vamos a reaccionar a Crisis de Tierras Infinitas. El primer episodio, de hecho, estoy a punto de verlo, lo voy a ver en vivo, por lo cual va a haber comerciales, lo cual me va a fastidiar probablemente un poco, así que no importa. Ok, comienza. Sabía que era el inicio del multiverso. Es exactamente el inicio del cómic, es exactamente el inicio del cómic. Literalmente acabo de ver el inicio del cómic hace como tres horas, creo. Tierra 89, Batman captura Joker. Tierra 9, San Francisco. ¡LOS TITANES! ¡NO ME JODAS! ¡WHAT! Tierra 86, ese es de Batman de los 60. Metalicones! Bloody Crimson Skies of Dead, ¡oh my god! Dev anti mendiccan se da... Metalicones Skies of dead, ¡oh my god! ¡L Lo hicieron! ¡Realmente mostraron a los titanes! A los Titans ¡Wilton! Will Whilson Si, es Will Whilson Pero ese universo de los Titanes No es el mismo que nosotros conocemos Porque ese universo al parecer Fue destruido Mostraron Tierra X siendo destruida Oh, él sabe de la crisis La Tierra Oh, Argo Merica Durance Lois Lane con la otra Lois Lane Imagino que Monitor va a Salvarlos a ellos dos Pero me encanta lo que están haciendo Eso de los padres enviando al bebé a la Tierra Prácticamente como haciendo espejo A los eventos de Superman, obviamente Laila ¿Laila? Ok, Batwoman sigue perdiendo contra Alice No sé si hubo un salto de tiempo En la serie de Batwoman o no Pero esto debería ser un año después Tierra 38, tío Vale, hasta ahora ha estado normal Excepto por lo de Titans Oh, Laila se llevó entonces a A Superman Ya lo vi Pensé que el monitor le iba a hacer Oh, Lura se murió Ripper y Durance Ripper y Durance Wow Wow Eso fue divertido Eso fue divertido No lo hizo nada, obviamente Pero fue divertido Yo pensé que iban a mostrar Que estaban haciendo Barry Y las leyendas O bueno, Barry, Sarah y Ray Antes de eso Pero al parecer no Uh, el anti-monitor Primera vez que lo mencionan Oh 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 Ok Entonces El futuro que vimos en Star En Star City 2046 En Legends Era otra tierra No tiene mucho sentido No tiene mucho sentido Porque pues obviamente Reconocionó Vemos a Quentin Lance Y todo eso Y mencionaba las leyendas Pero supongo que es una forma De De referenciarlo No Le van a dar su traje A A Mía Yep Yep Es lo mismo que todo el mundo decía Y es lo mismo que yo le decía a todos El trato fue para que salvaran La vida entonces No ahora Y volvemos Uh, la torre Se ve bastante bien Muy comiquera Muy de los cómics Me gusta Son muchas pláticas En este episodio Realmente no soy tan O sea, entiendo que tiene que haber pláticas Todo eso Pero creo que son largas Igual dijeron que el segundo episodio Era el más emocionante Alex Oh, Dios Es John No, es Oliver Oliver, viejo Ah, no Es Bebe Oye, ese es Es un Oliver diferente Al que vimos Wow Entonces, ese es el otro personaje Que Stephen Amelie Va a estar Eh, bueno Haciendo Ah, no llores Sully Lo vas a hacer llorar Wow Flash siendo útil Deberíamos hicieron algo ahora Uh, la antimateria No sé quién es ella No sé quién es ella Creo que es la hermana de Jimmy Ah, se los está llevando Uno por uno Then it's not time He disparó una flecha al monitor What the fuck Oliver Oliver El cabrón El cabrón tiró un dios Con una flecha Se acabó Oliver No pelear a mano limpia el cabrón Wow Oliver Oliver Se los dije Ahí estaba No he cerrado encerrado el antimonitor Cabrones Punto más para mojo No Así no puede morir Oliver sale En la sinopsis Del tercer episodio Hasta el monitor Tiene cara de Qué mierda ha pasado Todo Eso no puede ser el fin de Oliver Eso no puede ser la muerte de Oliver Primera impresión es que Oliver no debió morir así O al menos no creo que ese sea el final de Oliver Espero yo que no sea el final de Oliver Mucha plática Mucho sentimentalismo Dijeron que iba a ser obviamente el más emocional Momento de Titans fue increíble Oliver lanzándole una flecha al monitor Wow No sé Voy a hacer mi reseña obviamente para el día de mañana Así que nos vemos en un próximo video Peace 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 Gracias por ver el video.